Siempre intento dar consejos que a nosotros nos han explicado y que me ha costado mucho entender y me han explicado de la gente. Entonces, muchas veces cuando estamos usando el WhatsApp y la gente entra, la diferencia entre el ya usado y el paso. Mucha gente cuando entra desde el WhatsApp y yo voy hacia arriba, les pasa esto a la gente. Como veis, todo está arriba, intentan cerrar, pero no pueden y entra todo. Entonces, si veis en el art del combate, en el libro del art del combate, buenísimo libro que recomendamos a todos, la reacción pasa o pillamos a los tanfumers, porque la consideran la misma. Yo no voy a explicar desde cierto. Usamos el danchi para nosotros para explicar líneas de ataque y reacciones. Entonces, si yo estoy aquí y hago un ataque recto, él cierra con un ya usado, que es bajando el codo y bajando. Si no baja el codo, yo entro. Si no lo cierra, yo entro. Baja el codo y entro. Entonces, el problema es cuando mi ataque, en vez de ser así cerrado. Y si mi ataque es abierto, apuntado. Pero el problema es cuando mi ataque va al centro, pero tiene una abertura a él. Lo que está pasando es que por más que intenten bajarle, no puede. Yo estoy subiendo y él no puede. Entonces, la manera en que yo explico a los alumnos yo es la siguiente. En China señala que hay que mantener los codo pesados. Cuando él sube a atacarme, o incluso abre a atacarme, vamos a empezar con la de subir. Lo que pasa es que si yo tengo el codo, fijaros sube, me está rompiendo el codo. Hago como en la primera, en la forma. Cuando viene, hago esto. Entonces, al que mire él, yo voy para adelante. Lo mismo cuando el ataque es abierto. Vengo a Fug y voy para adelante. Si intento que cualquiera de esos sube, hacer un jump, me rompe. A ver, jump, me rompe. Entonces, en cuanto noto que el Fug se me destroza, paso a Fug y hago presión hacia adelante. Lo mismo pasa aquí. Cuando hago un ataque encerrado, él hace jump y lo cierro. Y cuando yo subo, hace pack y lo cierro. Porque si yo subo y él sube, le estoy remitiendo el codo. Entonces, él lo hace y viene arriba. Si veis, me va directamente al pack. ¿Vale? Y paso incluso, no le falta. Podemos quitarnos y atacar ahí y vamos al pack. ¿Vale? Podemos meternos por debajo y subir. Eso es. Es casi lo mejor. ¿Vale? Lo mejor para acostumbrarle a tener el codo pesado. A los alumnos muchas veces que no lo entienden al principio, lo pesado es forzarles a poner otra mano aquí. Entonces, cuando él sube, no le deja subir la mano y defienden con el codo pesado. Y así, la tercera o cuarta vez, lo tiran. ¿Vale? Todo lo seguido. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!